Si en este momento tu edad yo tuviera y a un novio tu no hubieras conocido y vas a dejar con gode ser sortera, pues yo lucharía por ser tu marido Cuando con mi madre yo estoy en el día, el líder o el mar Y veo los bombones y me acuerdo de ti y me pongo a gritar Y me acuesta esta toda buena, buena, lo digo de corazón Cuando ella sale en la tele, tele, me muevo de sillón Y si el día está nublado y no puedo salir a jugar Pongo su serie en la tele porque la tengo grabada Ella merece la pena, pena, y la quiero una jarta Ay, yo más, ay, yo más, y además que está toda buena Ay, yo más, ahórrate desde mi hijo y llévame a tu casa Yo no quiero flores ni en mala palma Solo quiero hacerme una foto contigo Y estar a tu vera y estar a tu vera y más de mi alma Y luego en el pelo hacerte de amigo Y ten cuidadito con el dedo 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 Que tiene más peligro con el dedo 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 sale a jugar, pongo su serie en la tele porque la tengo grabada, ella merece la pena, pena y la quiero una jata, ayoma, ayoma, y además que está toda buena.